¡Solo el Memo! ¡Solo el Memo Borguelo! ¡Solo el Memo Borguelo! ¡El Memo! ¡Le quedó el Pity! ¡Sí, Pity! ¡Sí, sí, sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ¿El de Huracán? ¡A los 16! ¡Sí, a los 16! ¡Lo hizo el Pity Martínez, señores! ¡Huracán 1! Independiente 0. Te dije, íbamos a tener un gol tempranero. ¡Lo hizo Huracán, señores! ¡Que gana Mendoza 1-0!